Michael Hossley Araya, delantero de metro ochenta con sólo 18 años, actual jugador de Rappi Juvenil de Suiza, país donde ha vivido la mayoría de su vida pero nació en Costa Rica de madre tica, desde hace un tiempo se viene hablando de él, para nadie es un secreto que los costarricenses lo quieren en las filas de un futuro proyecto con la selección nacional, de hecho ya ha entrenado con la sub-20 de la sele, la madre de Hossley es de Moravia y él suele visitar a menudo Costa Rica hace dos años el delantero se encontraba de visita en Costa Rica y la federación costarricense aprovechó para irlo uniendo al equipo sub-20 de nuestro país, de momento no ha debutado con el equipo nacional pero nadie quita la posibilidad de que pueda destacarse más adelante, el FC Rappers Bulliona es el equipo en el que está Michael, ahora mismo se encuentran en la tercera posición de la Promotion League tercera división de Suiza, siendo esta la tercera liga más importante de este país ahora mismo el Rappi va de tercero en esta liga el centro delantero se ha desempeñado en el FC Zurich del mismo país también en temporadas anteriores, específicamente en la 2021 y 2022 según las estadísticas de Transfer Market, el tico suizo ha disputado en total 28 partidos profesionales u oficiales, anotando solamente dos goles Michael se une a nombres como el Ian Quesada Thorne lateral izquierdo del Arsenal que se supone también tiene un acuerdo verbal con la sele por mencionar otros, Damián Tico Rivera Cameron Johnson que eligió Costa Rica pero nació en Estados Unidos o un tico de pura cepa como lo es Ricardo Peña de los jugadores anteriormente mencionados los fanáticos costarricenses y la afición de la tricolor pues los han solicitado muchísimo jugadores internacionales buscando pues esa joven promesa ese talento que puede realzar a la selección ya que actualmente la sele no pasa por un buen momento y pues busca como digo un joven que pueda darle vida al equipo y además de estos jóvenes que mencioné Damián Tico Rivera, Ricardo Peña que si es Tico Tico Ian Quesada, Michael Hodley pues me gustaría seguir haciendo contenido acerca de ellos para que la afición costarricense pueda tener al menos una reseña de quienes son verdad y ya centrándonos en la opinión acerca de Michael Hodley pienso que no tiene todavía prácticamente mucho recorrido en lo que es el fútbol profesional apenas tiene 18 años hay que darle tiempo el costarricense tiene metro ochenta de estatura algo bastante destacado para un delantero y le puede aportar a la sele la verdad aunque hay que ver, hay que ver en el futuro si se merece ese llamado y por supuesto seguir convocándolo a microciclos para ver qué tal qué opiniones forma Gustavo Alfaro acerca de él y si realmente puede ser útil para la selección es que para mí él no viene mal pero bueno, pasando ya al cierre del video me gustaría enseñarles un video que olvidé enseñar que es el saludo Miguel Ajú a todos ustedes los seguidores de Real Sports por dicha hemos creado una comunidad muy bonita entonces aquí les va el saludo Pura Vida, soy Ajú bueno, quería enviarle un saludo a todos los del Real Sports DA y al Team Bullet Pura Vida Maes y bueno, esto ya fue hace su tiempillo hace que una semana y media por ahí pero bueno, nunca viene mal enseñárselo a ustedes y bueno, hasta aquí llegaría el video eso sería todo por hoy si te gustó dale like comenta tu opinión y hasta la próxima